Hace exactamente y más o menos 9 meses hicimos un video donde hablamos de muchos de los peores actos de Homero Simpson, video donde exploramos muchas de esas ocasiones donde lo mínimo que se merecía era ser ejecutado, y ahora que ha pasado tiempo me parece una buena idea continuar con la saga y hacer la segunda parte, y así comenzar el año con un poco de drama. Nuestro amigo guatón es conocido por muchas cosas, por ser torpe, comer casi tanto como yo o tener mal carácter, pero también se le conoce por ser un completo maniático que suele generar problemas a donde quiera que vaya, por lo que tenemos material suficiente como para hacer mil videos de estos. Así que prepárense porque hoy vamos a ver más actos malévolos hechos por Homero, actos que definitivamente lo hacen ver como un lunático que merece estar en cadena perpetua. Pero antes de comenzar quiero hablarles de Wondershare Filmora 12, el patrocinador de este video. Filmora 12 es un editor de video que si en sus versiones anteriores ya era muy sencillo y cómodo de usar, ahora lo es más, ya que en esta nueva versión tenemos nuevas características que eran aún más sencillo editar tus videos gracias a sus nuevas y mejoradas herramientas. Entre las herramientas que más me han gustado tenemos la de máscara de dibujo, que nos permite dibujar formas complejas de máscara de manera libre y así manipular más fácilmente objetos e imágenes a las que le quites el fondo. También cuenta con la herramienta de recorte inteligente, que te permitirá seleccionar de forma rápida a personas y objetos con ayuda de la inteligencia artificial del programa. Y como pueden ver en este ejemplo, funciona incluso con objetos en movimiento. Además, se han agregado más ajustes a los fotogramas clave. Anteriormente la transformación se limitaba a la posición, escala y rotación, pero ahora se incluyen los filtros, correcciones de color y todos los parámetros que hay en Filmora 12. Y por último está el soporte multiplataforma, que te permite editar tus videos en cualquier lugar con Filmora, ya sea en tu casa o mientras estás de viaje gracias al servicio en la nube de Filmora.io, incluso permitiendo transferir videos desde la aplicación móvil a tu escritorio, y así puedas editar después. Además de estas, hay varias herramientas más que te permitirán editar de manera más cómoda y sencilla en Filmora 12. Y si quieres más información y tutoriales de edición, puedes suscribirte al canal de Wondershare Filmora en YouTube, donde encontrarás tutoriales de todo tipo, desde cambiar el clima en un video hasta herramientas de audio. En la descripción y en los comentarios te dejo los enlaces para que descargues la nueva versión de Wondershare Filmora 12 y veas algunas de estas herramientas disponibles en la versión de prueba, así como el canal de YouTube, para aprender a usar el programa y sacarle el máximo provecho. Ahora sí, volvamos al video. Espiar las sesiones de terapia de March En el episodio de Espiando la ciudad de la temporada 25, vemos que durante las fiestas de Navidad de la planta nuclear, el señor Burns le regala a los empleados unos Google Googles, lentes que dan información sobre personas y objetos y que parodian a los fracasados Google Glass. ¿Alguno se acuerda de esos lentes? Estas gafas obsesionan a Homero al punto de que provocan problemas con March, para variar, y para evitar conflictos los deja de usar y ella se los queda. Días después, Homero encuentra los monitores donde el señor Burns vigila a sus empleados por medio de los lentes, y en lugar de ser una persona responsable y denunciar este acto de maldad laboral, decide espiar a sus compañeros y a March, ya que ella está usando sus gafas. Al espiarla, se da cuenta de que está yendo a terapia. Así es Homero, tal vez te sorprenda porque este recurso casi no se utiliza en la serie, pero March está yendo a terapia. Y a partir de aquí comenzará a espiar sus sesiones con el psicólogo como todo un psicópata. Ah, pero Karix, Homero está en lo correcto. Un esposo responsable se preocupa por su esposa y por ende la debe vigilar constantemente para saber lo que hace a todas horas. Es claro que no sabes de romance. Eh, Polpo, dime por favor que nunca has espiado a alguien. Oh, por supuesto. Actualmente vigilo a un tipo que estoy seguro que se quiere comer la comida de Polpo. Incluso me mudé a su casa para no perderlo de vista. Ay, pobre de ese sujeto. Espera, ¿qué? Y como todo un esposo macho opresor tóxico, decidir también con ese terapeuta para sorprenderla y enfrentarla por cometer el terrible acto de tener secretos. Hasta que se da cuenta de que gracias a las sesiones de terapia, March puede desahogar sus problemas, lograr estar de buen humor y soportar su matrimonio todas las semanas. Y si bien al final reflexionó y no hizo nada, estuvo a punto de reinar lo único que le hacía soportar el matrimonio a March. Además de que cual esposo tóxico acosador la estuvo espiando durante días. Discriminar a Javier y obligar a Bart a moricionar un reno. En el episodio de La fobia de Homero de la temporada 8, vemos que nuestro panzón amigo conoce a Javier, el dueño de una tienda de antigüedades con quien rápidamente hace amistad y lo invita a su casa a conocer las baratijas que guardan. Y al día siguiente, cuando Homero sugiere invitarlo a cenar con su esposa, March le revela la inesperada verdad. Javier es homosexual. Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. Y ahora que Homero sabe que Javier es gay, comenzará a discriminarlo, dándole muchos insultos, ofensas y prohibiéndole a su familia verlo, como si se tratara del peor ser humano de la tierra. Y conforme avanza el episodio, veremos que Homero se preocupa de que su familia pueda mal influenciarse de Javier, sobre todo Bart, que al verlo usar camisas hawaianas, escoger pasteles rosas y bailar con peluca, lo hace dudar de las preferencias de su hijo. Y esto lo hace aún más hostil hacia Javier, expresándole abiertamente su desagrado hacia él por ser homosexual. Y a partir de aquí, Homero intentará volver a hacer a Bart alguien normal. No te sé las comillas, por favor, porque no quiero que me funen. Haciéndolo ver carteles con mujeres en ropa interior, o llevándolo a una fábrica de acero para que se llene de ese poder varonil de la rama industrial. Y pues, no le salió bien. Hola, Simpsons. Como nada le funciona, trata de obligar a Bart a moricionar a un pobre reno con un rifle, para demostrar que es todo un hombre. Porque ya saben, niños, no eres un hombre de verdad hasta que asesines a otro ser vivo con un arma de fuego como todo un cobarde que no es lo suficientemente fuerte para hacerlo con sus propias manos. Al final, los renos enloquecen y atacan al grupo, pero Javier lo salva, demostrando que es una buena persona y logrando cambiar la mala percepción de Homero, quien ahora lo respeta y lo acepta tal y como es. Aún así, no olvidaremos que en este episodio Homero discriminó cruelmente a una persona que no hizo nada y puso en peligro la vida de su hijo por su homofobia. Poner en peligro a su familia con armas de fuego En el episodio de Una familia peligrosa de la temporada 9, vemos que después de una revuelta por un partido de fútbol totalmente decepcionante, la ciudad de Springfield se convierte en un lugar bastante peligroso donde incluso el gobierno declara que cada ciudadano deberá cuidarse solo. Por lo que al no tener opción para defender a su familia, Homero decide comprar un arma de fuego y tomando en cuenta que Homero es un sujeto peligrosamente estúpido, es claro que es una pésima idea, algo que Marsh le recalca bastante, porque ya saben gente, no hay peor combinación que un gringo y un arma. Y durante el episodio veremos que Homero usa de manera irresponsable su pistola, poniendo en peligro a su familia constantemente y mintiéndole a Marsh al fingir que tiró el arma cuando en realidad la escondió en el cajón de verduras y más cosas peligrosas. Esto provocó que Marsh se lleve a Bart y a Lisa lejos de casa para no arriesgar sus vidas, pero Homero no piensa ceder, hasta que al hacer una reunión de la asociación de armas termina expulsado por usar su pistola para absolutamente todo, desde abrir cervezas a encender la televisión, demostrando una vez más que la gente de Estados Unidos no debería tener acceso tan fácil a las armas porque aunque no lo crean, sí hacen estas tonterías. Y aquí es cuando me dices, eres un imbécil, carix. Los gringos tienen derecho a tener armas según la segunda enmienda, por lo que legalmente no están haciendo nada malo, al contrario, están haciendo valer sus libertades. Sí, sé que suele ser un tema polémico eso de la segunda enmienda, pero estamos hablando de una ley obsoleta de 1791 que tenía una razón de ser en su tiempo, pero que actualmente carece de sentido ya que no se ha regulado o reformado para garantizar una mayor seguridad y por ende hay una crisis de tiroteos y armas en Estados Unidos. Así es, padres de familia, en Supercarix World también nos preocupamos porque sus hijos entiendan sobre historia y leyes. Y al final, Homero regresó arrepentido para pedirle perdón a su familia, pero nunca olvidaremos que por irresponsable puso en grave riesgo la vida de su familia y le mintió a Marge. Gente, no tengan armas, es más probable que se automoricionen por un accidente que usarla para proteger a su familia. Ponerse obeso para incapacitarse y casi destruir Springfield. Homero tamaño familiar de la temporada 7 nos muestra que con tal de no trabajar y mantenerse cómodo, Homero es capaz de destruir su propia salud por completo y casi casi llevarse de corbata a la ciudad. Ya que para incapacitarse y trabajar desde casa, Homero decidió aumentar 300 libras. O sea, como 136 litros. ¿O eran kilos? Eh, no sé, el sistema imperial es raro. Y para lograrlo, veremos uno de los más deliciosos montajes de alguien comiendo, solo superado por las escenas de Goku comiendo o aquella escena de Jackie Chan comiendo en la película del maestro borracho. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo eres mi actividad favorita? Homero llega a su meta de peso y consigue su trabajo soñado, solamente picar una tecla. Pero como su flojera es inmensa, termina dejando un pájaro mecánico presionando una tecla y se va al cine, aunque los encargados no lo dejan pasar debido a su sobrepeso. Al final, toda su misión de incapacitarse termina provocando peleas con Marge, quien ya no se sentía traído a su esposo, y para acabarla de fregar, su ineficiencia causa que el reactor de la planta entre en estado crítico y tenga que detener el sistema de forma manual. Y si bien al final logró detenerlo y salvar Springfield, no podemos olvidar que por su culpa, millones de personas estuvieron a punto de morir, y todo por ser un flojo. Robar el dinero de Bart cuando fue famoso En el episodio de Emancipación de la temporada 11, descubrimos que Bart fue una estrella de televisión cuando era bebé, donde se le ridiculizaba al ser puesto como un bebé apestoso, aunque esa fama le hizo ganar mucho dinero, el cual Homero supuestamente invertiría en un fondo de universidad. Pero como sabemos que se trata de Homero, era obvio que eso no sucedería, y en realidad ese dinero se lo gastó en recuperar unas fotos comprometedoras donde deja caer a Bart de un balcón. Y como todo un padre irresponsable, amoroso y comprensivo, Homero empeora las cosas, al punto de que Bart lleva a su padre a juicio, donde al ver que Homero pierde los estribos constantemente y se demuestra que es un pésimo padre, la jueza falla a favor de Bart y lo emancipa de Homero. Por si no saben lo que es la emancipación, se trata de la acción de liberarse de un poder, una autoridad o una tutela. Por lo que Bart se convierte en un joven libre que no debe obedecer la autoridad de su padre. Y al ver que la vida de Bart mejoró bastante después de emanciparse, Homero entiende el valor de ser padre, se disculpa con su hijo y comienza a invertir para su universidad. En realidad se pone como loco y busca hacerlo regresar a toda costa, y entre sus planes está volver a ganarse el respeto de su hijo, y gracias a Tony Hawk lo logra, sacándole la chucha al pobre de Tony y recuperando el cariño y admiración de su hijo. Pero no se nos olvidará que Homero humilló a Bart desde que era un bebé, le robó todo su dinero y le sacó la recontra chucha a un pobre skater que solamente quiso ayudarlo a recuperar a su hijo. Intentar cambiar a su familia con terapia. Desde la primera temporada ya se nos daba una idea de lo malo que Homero podía llegar a hacer con su familia, ya que en el episodio de Una familia modelo vemos que no está contento con la esposa y los hijos que tiene. Aquí durante un campamento en la mansión del señor Burns vemos que Homero comienza a comparar a su familia con las demás familias de sus compañeros de trabajo, los cuales son más tranquilos, amorosos y sobre todo educados. Y esto motivará a Homero a intentar cambiar constantemente a su familia a base de regaños, agresividad y por supuesto espiar a otras familias como tremendos acosadores. ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Y al ver que nada funciona y su familia no se convierte en la familia modelo, decide someterlos a una terapia que asegura mejorar su relación familiar, o se les devolvería el doble de lo que pagaron. Y para costearse este tratamiento vendieron su amado televisor. Aquí vemos que los ejercicios de terapia son los típicos de toda la vida, desde cosas simples como dibujar a su padre o golpearse con tubos envueltos en espuma, pero desgraciadamente nada de eso les funciona, terminando en una clásica terapia de electrochoques donde terminan torturándose entre ellos. Y como suele suceder en la serie, la terapia no funciona, por lo que reciben el doble de lo que habían pagado, y lo que al final arregló la relación familiar fue que se compraron un nuevo televisor que durante años mantuvo unida a la familia. ¡Ay televisión! Siempre te amaré aun cuando la gente crea que moriste hace mucho. Arruinar la vida de su hermano En el episodio ¿Dónde estás hermano mío? de la temporada 2, vemos que el abuelo sufre un mini infarto, y temiendo por su vida le confiesa a Homero uno de sus más grandes secretos. Homero tiene un medio hermano debido a un encuentro con una suripanta que su padre tuvo antes de casarse con Mona, y para ocultarlo lo abandonó en un orfanato de Shelbyville. A ver si los fanboys del abuelo siguen justificando sus malos actos después de escuchar eso. Al enterarse de eso, Homero busca a su hermano Herbert Powell, y descubre que es un hombre muy exitoso dueño de Powell Motors, una productora de automóviles de gran prestigio, pero a pesar de su éxito, Herb se siente triste por no saber de dónde proviene, hasta que conoce a su hermano y a su familia, algo que lo hace muy feliz ya que por fin conoce sus orígenes. Y esta alegría lo hace tomar la peor decisión de su vida, que es integrar a su hermano a su empresa, dándole poder total para crear el próximo auto que llevará a la empresa al éxito total. Y después de horas, semanas y meses de planeación, la gran idea de Homero es esta. Sí, esa gran idea fue crear este auto tan feo y costoso, lo que provoca que la empresa de Herb quede en bancarrota, arruinando su carrera, dejándolo sin nada, condenándolo a vivir en la calle y maldiciendo el día que conoció a Homero. Y si bien años después Homero le prestó dinero para recuperar su fortuna, no cambia el hecho de que durante muchos años, arruinó su vida, y si lo ayudó no fue de corazón, sino para conseguir algo a cambio. Separar Springfield en dos ciudades En el capítulo de El cuento de dos ciudades de la temporada 12, nos muestran que Homero puede hacer de un simple problema todo un apocalipsis. Y es que después de intentar llamar a control animal para deshacerse de un tejón, Homero descubre que el código de área telefónica de Springfield ha sido cambiado, y ahora los ciudadanos se dividen en dos códigos, el viejo 636 y el nuevo código que le tocó a Homero 939. Esta polémica decisión terminó en una junta en el ayuntamiento, donde prácticamente todos los ciudadanos estuvieron de acuerdo con este cambio, porque honestamente cambiar el código de área no es la gran cosa, aunque esto hizo enloquecer Homero e intentó explotarse con dinamita. Sí, en este acto de locura, Homero estuvo dispuesto a moricionar a una gran cantidad de personas por solamente un berrinche, y eso no es todo. Como no explotó la bomba, inició una rebelión con la gente de clase media, quienes eran los que se quedaron con la nueva clave, mientras que la clase alta se quedó con la clave de siempre, y esta revuelta terminó con una división de la ciudad al más puro estilo del muro de Berlín, convirtiéndose en el alcalde de la nueva Springfield. Y como alcalde logra los mejores avances sociales de la historia, como hambruna, falta de recursos y sobre todo una falta total de seguridad para los ciudadanos, provocando que la gente de la nueva Springfield se mude a la vieja Springfield, que es prácticamente un paraíso donde vivir. Y como venganza, Homero se roba un concierto de los Who, quienes fueron los que solucionaron el problema al romper el muro con su increíble música, y devolviendo a Springfield a su estado normal e incluso solucionando el tema de los códigos de área. Así es gente, Homero en ningún momento hizo nada para solucionar el problema que él había causado. Además, por un berrinche provocó hambre, sed e inseguridad, sin contar con la innumerable cantidad de personas que muy seguramente se morisonaron a la hora de construir el muro de Springfield, casi provocar un accidente en el espacio. En el capítulo de Homero en el espacio profundo de la temporada 5, vemos que Homero es seleccionado junto con Barney para viajar al espacio luego de que la NASA lo seleccionara como parte de la próxima misión espacial en un intento de atraer nuevo público, y durante todas las pruebas que decidirán quién de los dos iría al espacio vemos que Homero no hace nada bien, mientras que Barney estando sobrio logra hacer todo perfectamente, aunque al final por ser un borrachín, Barney queda afuera y Homero es seleccionado para ir al espacio. Una vez que es enviado, como todo buen astronauta, se le ocurre contrabandear unas papitas, las que terminan volando por toda la nave provocando que Homero destruya la colonia de hormigas y que estas hormigas destruyen los circuitos de la nave, y para ser todavía el problema más grave, por su culpa la manija de la puerta se rompió, ya que intentaron abrir la compuerta para expulsar todo lo que ve en la nave y Homero se le olvidó ponerse el cinturón, condenándolos a una morición horrible ya que si intentaban regresar a la tierra serían incinerados por la fricción, eso gente se le llama efecto domino. Furioso por esto, Boss Aldrin quiere golpear a Homero, pero él se defiende con una pequeña barra de carbón que detiene la puerta y así logran regresar, y si bien al final salvó su vida y la de sus compañeros con la inerte barra de carbón, hay que estar conscientes de que lo hizo por accidente, ya que su intención era sacarle la recontrachucha a Boss Aldrin, y por poco moriciona a dos personas por ser un irresponsable que traficó unas papitas al espacio. Aunque el karma hizo su trabajo, porque todo el crédito de salvar la misión se la llevó a la inerte barra de carbón, e increíblemente logré conseguir una entrevista con ella. Inerte barra de carbón, ¿qué se sintió saber que su valentía salvó varias vidas? Poético Destruir la vida de un pobre mono En el episodio de Elisa comentarista de la temporada 9, vemos que Homero adopta a un pequeño mono llamado Moyo para usarlo de asistente y hacerse la vida más fácil, ya que se inspiró de Apu, quien en ese episodio estaba inválido y tenía un mono asistente, y para lograr obtenerlo utiliza a su padre para hacer creer al dueño de la tienda donde los venden que el abuelo lo necesita, obteniendo así a su mono asistente. Mmm, estoy ansioso por saborear a ese mono. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Arr. Desgraciadamente Homero hace todo lo posiblemente malo con este pobre mono, ya que lo utiliza para robar rosquillas, lo malcria al punto de que rompe cosas en la casa, y lo termina dejando al borde de la morición al alimentarlo y convertirlo en una versión de sí mismo pero más pequeña y peluda. Y March, siendo la única persona con sentido común, obliga a Homero a deshacerse del pobre moribundo Moyo, quien es devuelto a la tienda donde lo compraron y que nunca sabremos si el pobrecito mono logró recuperarse, e incluso nunca sabremos si logró sobrevivir al maltrato provocado por Homero. Oren por Moyo. Claro que sí, Moyo, oraremos por ti. No cabe duda de que Homero es alguien con suerte, ya que en cualquier parte del mundo una persona como él ya habría sido condenada a 20 cadenas perpetuas y 40 inyecciones letales. Si bien nadie duda de que Homero es un personaje bastante simpático y fácil de querer, su estupidez y sus malas intenciones suelen cruzar la línea en una gran cantidad de ocasiones. No por nada en la primera parte de este video vimos una persona que se moricionó por su culpa, y es que tristemente sus víctimas suelen ir desde su propia familia a un pobre e inocente mono. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Homero ha hecho algo peor? ¿Subirías más de 100 kilos para incapacitarte y trabajar en casa? Déjalo en los comentarios, no olvides suscribirte y activa la campanita inerte del carbón. Si lo haces, una barra de carbón no te robará el crédito cuando salves una misión espacial. El arte de la semana es de Fusuru, con este hermoso dibujo de Karix fuera de su dojo. Sígueme en mis redes sociales para enviarme tus fanarts e interactuar más conmigo. Además, te invito a seguirme en mis otros canales, Karix Pollo donde hago directos y Gapaland Animation donde hacemos animaciones. Por último, los invito al servidor de Discord Beta Kingdom, donde tenemos nuestra comunidad propia en la casa Karix Kai. Todos los enlaces los encuentras en la descripción. Aquí me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!